Con el objetivo de apoyar la protección de las áreas boscosas de la región centroamericana y fomentar por medio de políticas multisectoriales el cuidado ambiental, autoridades del Instituto Nacional de Bosque SINAP presentaron el Programa Estratégico Regional para el Manejo de los Ecosistemas Forestales PERFOR. En la actividad participaron representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y delegados de los países centroamericanos, quienes intercambiaron experiencias de éxito sobre los proyectos implementados vinculados al ámbito referido. Bueno, aquí hay ecosistemas importantes, o sea, si acabamos de presentar recientemente el tema del mapa de bosques y tipos de bosque, recordemos que el bosque principal, digamos, un ecosistema más importante es el bosque latifoliado, hay bosques de coníferas, bosques mixtos y ecosistemas especiales, por ejemplo, el área manglar, el bosque seco, que ubicado principalmente en la región de oriente del país, y los humedales. Entonces, todos tienen presión obviamente por actividades humanas, especialmente es el cambio de uso de la tierra con fines para actividades agrícolas o pecuarias y eso es lo que más presión le genera a estos tipos de ecosistemas. Pero también hay acciones que van a contribuir al manejo de estos ecosistemas, como son los mismos incentivos que permiten ya sea la reforestación, los sistemas agroforestales o también lo que es la protección del bosque natural. El 34.7% del territorio nacional tiene cobertura forestal. En los años 50 del siglo pasado era el doble, por ello se han estado promoviendo el cuidado de los árboles para que Guatemala recupere este recurso en un buen porcentaje, agregó Morales. Para DCATV informó Jardín Yelmo.